Buenas, hoy vengo a hablar de Asajikaje. Apodos. Sombra. Demonio. Información biográfica. Marital. Soltera. Ocupación. Diablo en el hombro. Afiliación. Mundo humano. Taiman insuelto. Parientes. Higawa Asajihumana. Estado. Viva. Características. Especies. Demonio interior. Género. Mujer. Tres tamaños. 90, 58, 87. Altura. 1.67. Tipo de sangre. A color de ojos. Negro con iris amarillo y pupilas rojas. Color de pelo. Blanco. Otra información. Artista. Kagami Hirotaka. Voz. Takanashi Anami. Kage Shadow es el demonio interno de Higawa Asajih. Kage tiene acceso a conocimientos que Asajih no posee como Aion, Madre Mar, origen de vampiros y linaje demoníaco de los Taimani. Ella le pide a Asajih que ceda a su poder y que no se detenga por ser humano. Ella es muy poderosa y puede mejorar las habilidades de Asajih mucho más allá de lo normal. Personalidad. Ella actúa como el diablo en el hombro de Asajih, diciéndole que use su poder. Al pensar que está por encima de los humanos, puede ser silenciosa y despiadada. Sin embargo, la Kage no explica la mayoría de las cosas que quieren que Asajih se dé cuenta de cómo funciona el mundo por sí misma. No está interesado en forzar su voluntad, en Asajih parece querer que Asajih se salve, pero puede dejar a Asajih si se rinde. Apariencia. Kage se ve exactamente como Asajih con piel morada, ojos negros y amarillos y garras como uñas. En la ova de Taimanin Asajih 2 se parece a Asajih pero con el pelo blanco y un look más oscuro para su atuendo. Historia. Durante Asajih investigación de ese Tokio unido Asajih y su hermana son capturados por Saya de Ryumon, una organización bajo el control de un oboro clonado. El clon revela que Taimanin tiene ascendencia demoníaca y que Ryumon quiere usarlos para crear un ejército de supersoldados despertando el yo demoníaco. Como hicieron con el arma Saya. Esa transformación implica repetidos abusos emocionales y físicos que hacen que Kage se despierte dentro de Asajih cuando duerme. Asajih y Kage tienen un comienzo difícil, pero finalmente Asajih se da cuenta de que necesita algo del poder de Kage para salvar a Sakura y escapar del reino de Tokio. Capaz de usar una pequeña parte del poder, Asajih es capaz de herir a Oboro, clon, y matar a Saya, después de que Sakura resulta gravemente herida. Durante los momentos de severa coacción, Kage aparecerá ante Asajih y le ofrecerá su ayuda. Desde ese momento, Asajih es capaz de usar esta forma para mejorar su capacidad de lucha, sin embargo, especialmente las personas como Edwin Black tienen un gran interés en su uso repetido de ese poder y en Ta-3. Esto puede llevar a un mal final en el que la forma Kage de Asajih se convierte en vampir de Asajih después de fusionarse con Black y matar a su humanidad. Poderes y habilidades. Arma principal. Katana. Invocar espadas. Puede convocar espadas similares a Ingrid Multiplicador en todos. Sus habilidades están muy mejoradas de Asajih y conocimiento oculto. Tiene acceso al conocimiento normal Asajih y tampoco tiene acceso. Trivialidades. Kage o Shadow es solo un nombre que Asajih le dio, probablemente porque ella no tiene uno. El Kage tiene múltiples versiones en arte oficial, hasta terminar con el aspecto de piel morada. Ella aparece en Action Taimanin como un cambio de vestuario para Asajih. Similar al demonio interno Shinganji Kurenai, ella es la única canon. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.